hola que tal aquí os traigo un nuevo vídeo esta es sobre papel mario extrema estar esta es para la nintendo 3ds y porque salen tantos buenos entiendas que hoy se ha celebrado el nintendo direct allí en japón y ha salido unos cuantos de vídeos de algunos juegos como normales de la casa está de la nintendo pues aquí os traigo este nuevo vídeo y la fecha de salida de este juego para la nintendo 3ds para finales de año de 2012 en japón y no está todavía confirmado me tiene fecha de lanzamiento para ningún para aquí para españa y para europa y para estados unidos a lo que he contado en alguna noticia que otra de también de nintendo que ya sacan allí la primera la exclusiva la sacan allí en japón y luego se traspasar el resto del mundo pues nada más espero que haya gustado venga hasta luego